Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del cuaderno de viaje de la Tiela de Endia y vamos con el vídeo. Tapa blanda con sobrecubierta, les veis que por dentro es igual, tapa blanda, la deje tapa dura, por detrás es exactamente igual, que me cargo la cámara. Tiene 190 de las páginas y bueno, nos cuenta todos los bocetos que hizo John Howe, lo podéis ver, con todo el mapa de la Tierra Media, con todos los sitios que creó el mundo literario, el mundo mágico J.L.R. Tolkien, nos va contando un poco de cada sitio y además nos hace unas ilustraciones, se da modo de imaginación, puede ser algún ejemplo. Por ejemplo, con la Cueva de los Trasgos, nos cuenta ahí un poquito, por ejemplo, la Batalla de los Cinco Ejércitos, nos lo pone ahí, tenemos también Smaug y bueno, tenemos un montón de cositas que nos va escribiendo un poquito de ello, los Sents, los Árboles, que siempre nos escriben. Bueno, yo creo que es un libro que para cualquier fan de Tolkien, de la Tierra Media y demás, creo que se debe tener, además te da algo muy fiel, a mí me han dado ganas de viajar a alguno de los sitios que se ha reflejado en este libro. Bueno, no me acuerdo cuánto vale, pero creo que no era caro, no sé ahora mismo el precio, pero bueno, recomendable para todos. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.